Si sale amarillo, le muerdes. Amarillo. ¿Cómo? Pues no viste. Pero ni yo lo saqué. No, pero ni modo. Así es esto. Cómele. Bueno, vamos a darle una probada. Pues ahí sale. No es tan pozo, ¿eh? No, pues estoy agarrando el que tiene más chile. Este juego es sincero y honesto. Pero si estoy agarrando hasta el chile, mira. Ahí va. Muy bueno. Voy yo. Basto. Voy yo. Sin ver. Yo como que tengo como mucha suerte, la verdad. Sin ver. Rosa. Te salvaste. Pero tenías que decir qué color quieres que salga. No seas tramposo. No me hiciste tramposo. Es que dijiste que era amarillo. Para mí. ¿Tú qué color crees que va a salir? El, dámelo. El rosa. ¿Y si no le muerdo? Ajá, si no le muerdes. Sale. Una, dos, tres. Amarillo. 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 Si sale rojo, tú le muerdes. Es bien tramposa en este juego, güey. Mamá, mire. ¿Ya perdiste? Pues, ya me hizo una trampa, una vaga, güey, ahorita. Es bien tramposa. ¿Tú qué le estás diciendo? Yo juego, güey. ¿Sí quieres jugar conmigo? No, me doy bien para que me haga trampo. Ayúdame. Ah, vale, vale. Vas a hacer mi juego, por favor, güey. Vale. ¿Qué? Mira, es que eres bien metiche porque nadie te habló. Ya. Ándale. Si sale, si sale. Mira, mira. Mira que, mira que. ¿Viste cómo lo haces así? No es cierto. Ok, ya voy a creer en ti, hermano. Este, si quieres voy yo. No, vas tú. Vale. ¿Voy yo o vas tú? Sí, voy yo. Ah, ok, dale. A ver, cierra los ojos. Si sale. A ver. Ándale. Si sale. Lo puedes ver. Rosa. Sí, ya quiso ver, güey. Ya. Si sale, si sale rosa, tú le muerdes. Rosa. Esto no es trampa, esto no es trampa. Pues trampa. Cumple. Cumple. Bueno, voy a cumplir esta. La otra va a la mía. Ahorita va a la mía. Pero bien, ¿eh? No, aquí está, mira. Va a la mía, José. A ver. Ahí va. ¿Me te veo? Si sale, ¿qué? ¿Así? A ver, a ver. ¿Sale amarillo? Ey, no le estás dando. No le estás dando nada. Si sale amarillo. No le di nada. No me lo dio. Y yo lo saqué. A ver, abre la mano. Ya sale amarillo. Sale amarillo. Ese es rosa. ¿Cuál es rosa? Ese es rosa. Voy yo. No. Es que tú no sabes jugar. No, ya cumple. Es que tú no sabes jugar. Cómete y estira. Tú no sabes jugar. A ver, otra ronda. Otra rondita, ¿vale? A ver, yo lo saco. ¿Sale? Es que a ti nadie te invitó. Si sale rosa, tú comes. Y si no sale, también. Y no salió. Y comes. Comes. Mi modo. Cumple. El de arriba. A la boca. El de arriba. Ay, no te manchaste. Son todos tus manchadas. Ya. ¿Qué? No, le voy a morder. Ah. No, le voy a morder. Ya, tú también.